Continuamos con información, la organización política de la familia Ducuara anunció su respaldo oficial al precandidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre. John Jairo Gómez Aguirre destacó la adhesión de los Ducuara como de suma importancia para el proyecto que lidera. Muy importante por lo que significa la familia Ducuara en el trabajo político del noroccidente de la ciudad. Muy importante por la fortaleza que como familia y como comunidad tienen para llegar a apoyar el proyecto Ciudadano de la Gente para la Gente. Y muy importante porque me satisfizo sobremanera que nos identificamos en muchas de las metas que tenemos para los barrios noroccidentales de la ciudad. ¿Cuáles son las propuestas directamente para el sector noroccidental de Tuluá? Lo primero es pensar en cómo fortalecer el emprendimiento en los sectores. Programas como el Banco Social para combatir los gotagotas, programas como Valleín para fortalecer los emprendimientos, programas como el programa PESES para eliminar el consumo y la presencia de drogas en escuelas y colegios y la adecuación del Hospital Rubén Cruz Vélez para que sea digno y apto para los trueños del noroccidente, además de la Ciudad Deportiva de Occidente y otras propuestas en que hemos coincidido Ricardo Castro, la familia Ducuara y su servidor. Entre las propuestas para el noroccidente de la ciudad se encuentra la Ciudadela Deportiva para incentivar a los semilleros deportivos que residen en ese sector. No es tanto la infraestructura sino la labor que le va a prestar a los niños del noroccidente. Claro, la infraestructura se requiere, pero más es el escenario con la adecuación de digna y apta para la práctica de deportes que Tuluá requiere en el noroccidente. El precandidato anunció su compromiso con las madres comunitarias a quienes aseguró que no les negará el subsidio anual. Es que hay que devolverles a ellas un pequeño subsidio que el municipio les tenía y que en los últimos años se les quitó. Ese pequeño subsidio fortalece su economía, les permite estar al día en los impuestos del hogar, de la casa donde funciona el hogar infantil y además de eso es necesario vincularlas con prioridad a los programas de optimización y mejoramiento de vivienda. Las víctimas del conflicto armado también están contempladas dentro de las propuestas de gobierno de Gómez Aguirre. Nosotros somos una ciudad receptora de víctimas, son más de 28 mil que hoy hay en Tuluá y reconocemos que lo más importante para dar un paso en la reparación integral de las víctimas es un hogar, una vivienda donde la familia pueda nuevamente unirse a ir superando su duelo y el hecho victimizante que los hizo víctimas del conflicto. Para ello el tema de la vivienda tiene que ser con prioridad para las víctimas del conflicto. También se refirió a la lucha frontal contra la corrupción e hizo especial énfasis en la implementación del programa PESES.